¡Suscríbete al canal! Buenos días y bienvenidas. Marta, bueno, ¿cómo está trabajando el gremio ATE en esta situación que vienen a plantear, que está referida puntualmente a un sector del hospital? ¿Qué tal, Liliana? Buen día para vos y, bueno, toda la comunidad de Gornagregores. Bueno, nosotros desde la organización sindical ya venimos trabajando con los compañeros de salud, ¿no?, en distintos temas. Bueno, ahora en esta oportunidad nos hace, bueno, lo que es como vos nombrabas, el área de arancelamiento. ¿Por qué? Porque el área de arancelamiento data ya de aproximadamente desde el mes de febrero, febrero-marzo de este año inclusive, viene sufriendo problemas edilicios, los cuales no habían sido resueltos y no son resueltos todavía a la fecha. Lo que se ha hecho desde quienes llevan adelante el hospital, ¿no?, las jefaturas han hecho parches. Sabemos también que nuestro hospital data de muchos años, pero, bueno, creemos que si hay voluntad y hay compromiso, las cosas pueden salir adelante. Yo le voy a ceder igual a Norma, que es la trabajadora, que es la que está día a día dentro del sector, para que ella le comente a la población el por qué los compañeros ya hacen unas semanas que llevan una medida de fuerza, que consiste en un paro total de actividades dentro del área. Bien, Norma, buen día, bienvenida. Bueno, un poquito para conocer cuál es la situación que afecta a los trabajadores de este sector, que, bueno, los ha llevado a esta medida de fuerza. Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, el sector ha tomado esta determinación de llevar a cabo un paro total de actividades, ya que el área de oficinas que se encuentra en el primer piso del hospital, donde en algún momento era departamento de algún profesional, y posteriormente fue acondicionado para hacer oficinas, tiene pérdidas de agua que inciden directamente sobre el office de enfermería. Este trabajo se empezó a hacer allá por febrero, marzo aproximadamente, y tuvimos que, nuestras compañeras y yo todas, en realidad, y todos, tuvimos que padecer los agujeros que se hicieron, tanto en el baño como en el área de la cocina, que son las oficinas, y, bueno, estuvimos casi dos meses con todos los escombros y demás, más allá de hacer llamados por teléfonos a los directivos o a las personas que estaban a cargo del hospital, para pedirles que, por favor, pudieran hacer algo de inmediato, porque la verdad que no era agradable de ninguna manera entrar al baño y tener que pisar escombros, o no poder acercarse a la parte donde están las alacenas de esa zona, de la zona de la cocina, donde nosotros guardamos habitualmente material de trabajo, porque era un riesgo, en realidad, si cualquiera de nosotros podíamos acercarnos ahí y perder el equilibrio y caernos adentro del pozo que se hizo, que si bien no era muy profundo, creo yo que no más de 60 centímetros, era un peligro para nosotros. Bueno, después de casi dos meses, sacaron los escombros, estuvo un tiempo más, estuvieron un tiempo más los agujeros, y, bueno, teóricamente lo arreglaron. Pero, lamentablemente, hace un par de semanas atrás volvió el problema, creo que más delicado, y volvieron a hacer lo mismo, rompieron el piso de la cocina, rompieron el piso del baño, y nosotros estuvimos también expuestos a todo lo que era el polvillo, el cemento en suspensión, que genera en algunas de mis compañeras problemas de salud, ya sea, bueno, problemas de salud, vamos a decirlo. Entonces, planteamos la situación a los directivos que están actualmente y pedimos que, por favor, les dimos un plazo de 24 horas para que, por favor, nos contestaran por nota. Así eran los reclamos que nosotros hicimos en forma formal y nosotros exigíamos que, por favor, la respuesta también fuera normal y no la tuvimos. Entonces, nos reunimos en asamblea y decidimos hacer un paro general de actividades hasta tanto la condición edilicia estuviera en condiciones. ¿Cuántas personas trabajan en esta área? Trabajamos cinco en el área de arancelamiento y en el área de estadísticas hay una sola persona. ¿Todos en el mismo sector? Todos en el mismo sector, claro. Todos en el primer piso, digamos, de lo que era ese departamentito, digamos, que se acondicionaron cada habitación como una oficina. Bueno, en realidad se sumó a esto el tema de que hace bastante tiempo también estamos pidiendo la actualización de los equipos informáticos porque datan de algunos de más de 10 años y de verdad te puedo decir que tienen más de 10 años y, bueno, funcionan mal. Nosotros sabemos que en la actualidad y con el problema que se presentó a partir de la pandemia, la mayoría de las obras sociales, prepagas, ART o cualquier otra empresa de salud que trabaja así a nivel nacional o provincial, ha determinado el trabajo a partir de subir la info en las plataformas. Eso genera que nosotros tengamos que estar trabajando en una computadora en la plataforma de la empresa que generalmente son empresas nacionales y el hecho de tener computadoras tan viejas hace que se tilden. Te doy un ejemplo. Un ejemplo así simple. Si yo necesito, digamos, uso un sistema, un navegador que utiliza poca memoria para poder trabajar en el sistema del hospital. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, en el sistema o la plataforma de PAMI, tengo que abrir el Google. Si abro el Google, después de trabajar un par de minutos, tengo que reiniciar la máquina. Entonces, imagínate, eso genera usar muchísimo más tiempo del que debería usar para poder subir la información a todas las empresas de salud y, por ende, poder representar la facturación en tiempo y forma. Eso lo presentamos. No tuvimos tampoco respuesta. Y, bueno, hay otros problemas edilicios que son mucho más graves, como, por ejemplo, que esto no se trató ahora, pero la verdad que se han juntado muchas cosas a través de estos años. Tenemos un problema gravísimo que es, no tenemos escaleras de incendio ni tampoco salidas de emergencia. Y te imaginarás que es gravísimo. Si nosotros, ni Dios lo permita, en la parte de adelante de la oficina se llega a generar algún incendio o algo, nosotros, los que estamos trabajando en las oficinas de atrás, no tenemos salidas. De ninguna manera. De ninguna manera podemos salir. Y, bueno, eso sumado a que en la zona donde cae el agua, que es por problemas de lo que tenemos en el primer piso, bueno, ni hablar. Me hubiese gustado que estuviera el compañero del área de enfermería para que explique que en la parte de abajo, la verdad que es tremendo, como está toda la pared descascarada, la humedad que hay, se juntó un moho. Y entonces esta medida de fuerza, ¿cuántos días lleva ya? Y nosotros estamos desde el jueves pasado, jueves, viernes pasado, de la semana. Ya casi una semana. Claro, una semana tenemos. Todo el personal de ese sector, cuatro o cinco. Sí, estamos de paro. Sí, hay uno de los sectores que no se adhirió al paro, pero nosotras las de arancelamiento y facturación, sí. ¿Y no han tenido absolutamente ninguna respuesta? A lo largo de la semana se han parchado los dos agujeros que hay con maderas y han cambiado un enchufe que nosotros también hicimos el reclamo, un enchufe que estaba en cortocircuito, que en vez de arreglarlo en su momento y hace mucho tiempo, le pusieron un cartel que decía no usar, así, literalmente te lo digo, no te estoy inventando nada. Decía no usar. Y recién en esta semana, y yo creo que fruto de la medida de fuerza que nosotros hicimos, lo arreglaron. Pero bueno, faltan otras cosas más y que son muy importantes. Vamos a continuar y hemos pedido en la asamblea que se hizo ayer en el hall del hospital, con la asistencia de compañeros de diferentes áreas, hemos decidido que no se va a trabajar al menos netamente en el sector de arancelamiento, hasta tanto no se haga presente el Ministerio de Trabajo con las diferentes áreas que son inherentes a los problemas que tenemos, como puede ser seguridad y higiene con el tema que tenemos de las escaleras de incendio y las salidas de emergencia que no tenemos, con recursos humanos por otras cuestiones más que están pasando. Tenemos una compañera que está trabajando hace más de un año, que la pasaron de la municipalidad al hospital y todavía estaba en veremos el tema de que de su sueldo no ha cobrado durante 6 o 7 meses, no sé si ahora le llegó algo. Entonces, es como que vamos a utilizar esta medida de fuerza para poder plantear al Ministerio de Salud toda la problemática que está teniendo el hospital y por este medio me encantaría poder invitar a todos nuestros compañeros de trabajo, ya sea profesionales o de otras áreas. Profesionales, digamos, ante el Ministerio o ante la comunidad o ante nosotros mismos, somos todos compañeros de trabajo. Si yo tengo un problema, te va a afectar a vos directamente porque sos mi compañero de trabajo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que se sumen para poder tener respuestas, ¿verdad? Si no se pueden a nivel local, yo sé que muchas dependen del nivel provincial. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, que se movilicen, que nuestros compañeros se movilicen y que nos apoyen. Y me gustaría, si vos me das otro tiempito para hablar, explicarte realmente cuál es el trabajo que tiene o que lleva a cabo el área de arancelamiento y facturación. Claro, quería consultar justamente qué afecta, digamos, si esto tiene una afectación directa a la comunidad, a la atención que requerimos por ahí en el hospital, o en qué afecta a este sector de arancelamiento que están ahora llevando esta medida de fuerza. Bueno, principalmente el área de arancelamiento se dedica a facturarle a todas las obras sociales, prepagas o empresas, todas las prestaciones que nosotros les damos a sus afiliados. Específicamente es un trabajo que hacemos en forma mensual y con eso el hospital puede disponer de una parte de eso que se recupera para poder costear gastos de infraestructura del hospital. Es decir, digamos que es el único dinero que el hospital puede disponer a gusto y necesidad. ¿Sí? Porque sabemos de que, digamos, hay otros dineros que manda el ministerio que son específicamente para ciertos gastos. Y lo digo con conocimiento de causa porque he trabajado en el área de administración. Entonces no es que lo invente o que me lo hayan contado. De verdad lo sé que es así. El área de arancelamiento en realidad está creada por una ley provincial que es la 2901 que se llama Fondo de Asistencia Financiera para el Sistema Provincial de Salud. El hecho de que nosotros podamos cobrarle a las obras sociales, prepagas o empresas hace que el hospital tenga recursos para poder cubrir las necesidades de aquellos habitantes o ciudadanos de la ciudad que no tengan ningún acceso a ningún tipo de cobertura social. Entonces, si el área de arancelamiento no factura o no recupera los gastos, no le podemos dar servicio a esa gente que realmente no tiene obra social. Por supuesto que el hospital siempre va a priorizar la atención. Primero, se atiende al paciente y después nos fijamos si tiene o no tiene obra social. ¿Pero qué pasa? Nosotros sentimos y lo hemos comprobado que nuestra área es un área neurálgica del hospital. Porque es como en casa. Si yo no trabajo, no puedo comprar ni el pan, ni la harina, ni el aceite para poder darle de comer a mis hijos. En este caso es lo mismo. Si yo no facturo, no puedo recuperar plata. El hospital no tiene recursos para, por ejemplo, pagar la nafta o el combustible que usan los hospitales. No puede pagar un remedio que necesite algún paciente o algún señor o señora que no tenga obra social y que necesite una medicación a través del carne hospitalario. Dice, bueno, se lo tiene que comprar el hospital. Bueno, si no tiene plata el hospital, no lo puede comprar. Entonces, sí, por extensión, todos estamos afectados. Porque desde lo más mínimo y hasta lo más importante que puede ser, no solo, como te decía, el combustible para hacer funcionar una ambulancia que tiene que viajar de urgencia, llevar un paciente crítico a otra localidad. No puede comprar la comida que se le da, digamos, los elementos para cocinar y darles de comer a los internados. Como te decía antes, no puede comprar un medicamento en la farmacia. No puede pagar la provisión de medicamentos en grandes cantidades que se le compran a las distribuidoras a nivel nacional. Es decir, siempre por extensión, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, por extensión, hay mucha gente perjudicada. Amén, de la otra parte, que todos mis compañeros de trabajo esperan, mes a mes, el arancelamiento. Que es una parte de lo que se recupera que se distribuye en el personal. Y una parte más importante, que es la que se distribuye entre los profesionales, que son los que hacen todo tipo de prácticas. Entonces, hacemos hincapié en esto. Nosotros sí somos importantes en el hospital, muy importantes. Y por ende, exigimos que nuestros equipos informáticos sean actuales. Yo no puedo ocupar dos horas para hacer un trabajo que lo podría hacer en 40 minutos por no tener un equipo informático que sea actualizado. También te lo digo con conocimiento de causa. En las empresas provinciales, yo sé que no trabajamos en una empresa privada. Pero en una empresa privada o en cualquier comercio o incluso en una prepaga muy reconocida, los equipos informáticos se amortizan en tres años. Tres años. Entonces, la empresa sabe que, porque son obsoletos después de tres años, avanza tanto la tecnología que en tres años están obsoletos y por ende los renuevan. Uno no pretende que cada tres años nos compren una computadora nueva. Es más, ¿sabes qué? Nos tienen que comprar nada más que el CPU porque la pantalla está buena, el teclado está bueno, el mouse está bueno. Nosotros necesitamos equipos informáticos actualizados. Si no, no podemos hacer nuestro trabajo. Esperemos que esto, entonces, se solucione a la brevedad posible. Digamos que es todo cuestión, seguramente, de abrir un diálogo con las autoridades hospitalarias y poder llegar a conseguir una solución. Así que, bueno, ya en conocimiento de la comunidad a través de esta visita que nos han hecho aquí. Nosotros esperemos que, como decía, que se solucione cuanto antes este tema. Así que, Marta, van a continuar entonces con la medida. Sí, Liliana, se va a continuar. Bueno, tal como lo dijo la compañera Norma, cuando ya sea el Ministerio de Salud, que en realidad es el que tiene que dar la respuesta, acuda, se acerque a Gregores. Nosotros le solicitamos a través del acta número tres que se hizo en el día de ayer, bueno, la presencia de algún representante que, obviamente, que tome decisiones. ¿Entendés? ¿Han tenido encuentros con las autoridades del hospital? Sí, sí, sí. Hemos tenido una reunión con el director asociado, pero, bueno, no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a dar soluciones, ¿no? Bueno, aclaro. Y por eso es que vamos a quienes corresponde, que es el Ministro de Salud. Y esperamos que, bueno, ojalá la semana que viene se haga presente, porque ya él está en pleno conocimiento de esto. A raíz de nuestro Secretario General Adjunto de la Provincia, Carlos Garzón, es el que está manteniendo reuniones. Y, bueno, esperemos tenerlos acá la otra semana para que se solucione este inconveniente, ¿no? Que genera a toda la población, igual, no solamente al sector. Bueno, les agradecemos la visita aquí a la radio y esperamos tener noticias muy pronto de que ya el tema está subsanado. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por el espacio.